bueno apenas voy a desayunar como ven traigo esta falda que es de doge gabbana la falda traigo las medias y la panty blusa de fendi y este saco de givinchi lleno de cierres todo de givinchi y yo veo que las botas de prada y cartera de prada o sea que hoy soy un chilaquil a el agorte de prada traigo una mezcla con doge gabbana fendi y prada creo que son tres marcas muy poderosas y la verdad se mira fuera de serie 2 llegaban a fendi las medias con la panty blusa prada las botas prada la cartera y el saco que no falte de givinchi así es que me miro hermosa bella glamurosa fresca bien bonita para desayunar sencillita con todas las marcas encima y bueno como ven toda de diamantes que no faltan los diamantes me falta la uña en los condos me quedo bueno les cuento que me levanté con un dolor de cabeza pero fuerte yo creo que fue el estrés de ayer que duré cuatro horas con el vuelo retrasado llegué muy tarde bajé como quiera me desvelé y pues sí con un dolor de cabeza súper fuerte pero bueno ya voy a dar a desayunar espero se me quite porque o me quiere pegar gripa no sé la verdad creo que no me siento bien la verdad soy toda una belleza de francia luego todas las marcas aquí conmigo fendi doce gabbana y givinchi como toda una diosa la diosa del oriente hay que perris que perris que per la muñeca bueno les digo que el tiempo está súper mal aquí en las becas está muy bienísimo de verdad para tomar desayuno hay como tres mil personas así es que vine aquí a hacer reservación para poder desayunar porque ya en el buffet wow es increíble espera de tres a cuatro horas la verdad ya tengo alma y me bueno la verdad que está súper lleno yo creo que este mes está más lleno del mes antepasado que yo vine por que como hacer que el 5 de mayo está saturado las vegas en esos momentos retraso de vuelos porque como les digo está muy lleno ahora las vegas más que nunca hasta para ir a desayunar fue un caos la mera verdad bueno vamos de shopping porque me encanta las vegas tienen cosas fuera de serie extravagantes que en otras partes a veces no llegan y a mí me encanta comprar todo lo fuera de serie todo lo extravagante bueno voy a entrar a la tienda de givinchi aquí hay todas las tiendas de las marcas que me encantan ahora vamos a entrar a givinchi voy a ver que traen de nuevo porque obvio lo mejor me lo lleve yo las botas rosas de cristales y las de y las negras ay ya quiero ponerme las rositas toda bestia de rosita o será que entro a rolex a comprarme un rolex de puros diamantes bueno vean como se me mira esta falda de philly plane se mira espectacular está como parece que me la hicieron totalmente a mi cuerpo me queda muy bien de la cintura bien pegadita no tengo que hacerlo absolutamente nada se ve espectacular así es que esta falda me la llevo porque ya tengo el brasiel que acabo de comprar también tengo la blusa y está espectacular te amo philly plane la verdad que les enseño estas botas que también se miran muy bonitas de cristales obvio que nada que ver con las que yo tengo las mías están fabulosamente más hermosas todavía que esas bueno yo sin duda alguna me lleve las mejores estas blancas pero no tienen de mi número bueno vine por mis zapatillas aquí las encontré 6 y 6 esas de valenciaga de puros cristales están súper cómodas de verdad son los mejores zapatos que yo tengo ya las tengo en negro las tengo en blanco y la verdad me encantaron pero estas están fuera de serie están a 3.500 dólares estas bueno con las taxas 4.000 dólares estas porque es un poco más estas que me costaron ni me recuerdo ya creo que me costaron un qué o pagué 3.000 dólares por los dos pares 1.500 estas y estas casi con las taxas 4.000 pero a mi esas me encantan vean el diseño la forma que tiene la elegancia que tiene y súper cómodas así es que son mías y me las llevo bueno no sé si bajaba a la piscina un rato a tomar un poco de sol porque viene el día está espectacular y la piscina está muy bonita aquí en el hotel el win esa es la mera verdad está súper espectacular bueno vean la vista que tengo aquí tengo una vista muy bonita y de aquel lado apenas alcanza a ver de aquí esta otra piscina vean como está de llenísimo wow espectacular bueno venimos aquí al venecia vengo a un restaurante a comer comida muy rica acá en la parte de arriba donde está el lago es comida mexicana muy sabrosa la mera verdad y hay un lugar que me encantan los ostiones que wow es una delicia a mi me encantan bastante los ostiones me como hasta tres docenas porque me encanta exageradamente bueno el día está aquí muy bonito en las vegas hay sol he estado acostada porque parece que me quiere pegar gripa no me he sentido bien tengo dolor de cabeza, dolor de huesos me he estado con gripa bueno llegamos aquí al venecia ya vamos al restaurante primero quiero comer comida normal y a ver si me carguen para comer los ostiones que la verdad me encantan los ostiones de este lugar estaban sabrosos ay quiero comer y quiero que se me baje la comida rápido primero quiero comer comida normal y a ver si me carguen para comer los ostiones que la verdad me encantan los ostiones de este lugar estaban sabrosos ay quiero comer y quiero que se me baje la comida rápido voy a tener que comer y brincar como un sapo para que se me baje la comida y poder comer mis ostiones ¿saben qué? no sé qué pasa pero está súper llena aquí en las vegas la mera verdad es un caos ahorita venir a las vegas no sé si hay un evento muy importante no sé la verdad pero hay demasiada gente lo que nunca espantoso y a mí eso como que el servicio no es tan bueno cuando está tan lleno bueno ya comimos estoy súper llena que no puedo ni caminar de lo llena que estoy la verdad súper súper llena estoy esperando que se me baje la comida para comerme los ostiones que me encantan pero qué bello qué bello qué bello bueno a mí la verdad me encantan los hoteles de Las Vegas porque su arquitectura es impresionantemente hermosa los restaurantes la comida muy rica el ambiente no se diga así que bueno vamos a seguir caminando vámonos de compras ay no me siento bien pero a ver si me quita un poco lo que siento te compras por lo menos porque no estoy bien el 100 no estoy me quiere pegar gripa me siento calenturada dolor de huesos yo no sé qué me está pasando bueno ese restaurant tiene una decoración tan hermosa dentro de puras flores está bellísimo vean qué bonito wow qué impresionante las flores les da un estilo muy hermoso y aquel de Sushi me encanta ¿saben por qué? porque parece la Arca de Noé vean cómo está construido ese bar se ve espectacularmente hermoso bueno vamos acá este lugar me encanta se ve muy alegre muy bonito uy ahorita voy a entrar allí venden ropa muy fashion vean cómo están qué bonito se mira cierto o no pero ya estoy llena ya comí demasiado bueno déjense los pongo acá de este lado que este lugar me encanta vean lo bello que están se me firma la Arca de Noé es cierto o no bueno vamos para acá qué hermosa se mira la ciudad me encanta es una verdadera belleza de Francia ay qué bonito hay gente a reventar aquí por todas las calles que no puedes ni caminar pero es bonito caminar en la calle ya me gustaría caminar por las calles pero es que no me siento bien para caminar pero vean qué bonito andar en la calle como loca corre corre a mí encantaría vean qué bello ay ya prendieron las luces ya como tengo que ir así fuera a comprar algunas cosas creo que para qué lado está así fuera vean qué belleza de Francia les cuento que está súper llenísimo aquí en las calles yo me vine a caminar de una toda enjollada de diamantes no creo que pase algo o sí lo voy a enterrar por todas las calles caminando toda llena de joyas y diamantes como debe de ser bueno yo ya me tengo que arreglar y me estoy haciendo la pato pero la verdad no me abuso acá en la calle hoy como que no tengo ganas de andar tanta elegancia de Francia como que tengo ganas de andar en las calles caminando como una verdadera loca ay sí me encanta caminar me encanta caminar vean qué bonito este lago ay pero qué belleza qué belleza de Las Vegas mi madre santa qué belleza de Francia todo bello elegante fresco el día está bueno y traigo mis botas las de Prada bien cómodas para caminar bueno vean esa cartera tan hermosa de oro de 24 kilates búlgari esta sí está muy elegante esta sí es elegancia de Francia el lujo silencioso que le llaman también está en pequeña muy bonita es la verdad wow pero a mí me encantó esta definitivamente está hermosa viene por mis Valenciaga los de cristales porque ya tengo los blancos tengo los negros y la verdad me encantaron porque se ven muy bien aparte ¿saben qué? son los mejores zapatos que yo he tenido porque no te cansan y están muy altos así es que estos son los que me estoy llevando aquí los llevo ya bueno a estrenarlos a ponérmelos hoy una noche ¿se va? bueno voy a empezar a armar mi outfit de hoy me voy a poner estas botas de Givenchy que apenas las voy a estrenar mis de ellas botas de cristales y lo voy a usar con esta cartera de Valentino de puros cristales porque la cartera de estas botas todavía no llega dentro de dos semanas según me voy a poner esta falda y esta blusita que es de puros cristales totalmente este traje está muy pesado porque es de puros cristales me voy a poner todo color rosita así como una barbie eso es mi outfit el que yo voy a armar el día de hoy así es que esto es lo que me voy a poner todo el día de hoy lo que me voy a poner